Emotiva, así fue la despedida de Daniel Craig como agente 007 tras cinco películas al servicio secreto de su majestad. Les mostramos cuáles fueron sus últimas palabras para decirle adiós a su equipo de producción y compañeros de trabajo. En medio de una entrevista dijo que el mítico agente no debería ser interpretado por una mujer por la tradición del personaje. Sin tiempo para morir llegará a los cines en octubre de 2021. Un agente se despide, su misión está cumplida y no hay retrasos. Mucha gente aquí ha trabajado en cinco películas conmigo y sé que dicen muchas cosas sobre lo que pienso de estas películas o de todas ellas, lo que sea. Son las palabras de Daniel Craig a su equipo durante más de una década. Encarnó al personaje por excelencia de Hollywood, el agente James Bond 007. Fueron 15 años de éxitos taquilleros. Ninguno como este agente de grandes ojos azules y mirada intimidante. Un hombre elegante y de semblante duro desnuda sus emociones al equipo de largometraje que lo ha acompañado por largos años. Mientras expresa su gratitud por su apoyo. Me ha encantado cada segundo de estas películas y especialmente esta, porque me he levantado cada mañana y he tenido la oportunidad de trabajar con ustedes. Ha sido uno de los mayores honores de mi vida. Honor que para el célebre actor quizás no sea ideal para una mujer. Sabemos que sin tiempo para morir, una mujer haría de agente 007. Pero tener una como protagonista ha sido la discusión del cine más controversial en los últimos años. Hasta que Daniel opinó. Simplemente debería haber mejores papeles para mujeres y actores de color. ¿Por qué una mujer debería interpretar a James Bond cuando debería haber un papel igual de bueno que el de James Bond, pero para una mujer? No Time to Die, su título en inglés, es una de las películas más retrasadas de la historia del cine. En un principio esperaba ser estrenada en octubre de 2019, pero se retrasó después de que el director Danny Boyle renunciara tras diferencias creativas. Posteriormente el estreno de la película se retrasó debido al coronavirus y ahora hasta el príncipe Carlos participará en ella. Al final, ¿quién no tiene que ver con el gran James Bond? ¿Qué no reflamo de esto? No. No.